La crisis humanitaria por migración forzada afecta diariamente a millones de personas. Los desplazamientos masivos en la región centroamericana alcanzan cifras alarmantes. Emigran demasiado garifunas de las comunidades por la sencilla razón que no tenemos empleo, no tenemos la falta de educación de las comunidades y también lo que es el despojo forzoso por las transnacionales que prácticamente han sido despojadas la comunidad en su totalidad para ser reubicados en otro lugar. Y esta gente se ha visto en la necesidad de emigrar, emigrar en la parte nacional, en la parte local a buscar refugio porque no tienen como. Que no solamente tengan intereses la gente que tiene dinero como es Indura, porque a causa de esto es que nosotros nos están queriendo sacar para ellos tomar posesión de estas tierras. En Honduras, de 8.5 millones de habitantes, se estima que más de 6 millones son pobres, de los cuales 4,2 millones se hallan en situación de extrema pobreza. Se calculan hasta 150 mil desapariciones humanas por la migración forzada. En 2014 se realizaron 48.881 deportaciones desde Estados Unidos y México. La desigualdad social, la falta de oportunidades, el tema económico de un mercado liberal que realmente favorece la acumulación de la riqueza en pocas manos. Reciben salarios muy bajos, personas que están trabajando en agricultura, en construcción, en fábricas y pues con este salario, este sueldo que reciben, no les da para pagar las necesidades mínimas de vida. Uno trabaja mucho en Honduras y es poco el dinero que recibe, es poco el dinero, la canasta básica está muy alta. Las razones que motivan la migración forzada en búsqueda de protección internacional y refugio son diversas. El desplazamiento forzado de población por la expropiación y explotación de terrenos para la realización de macroproyectos, las políticas de enriquecimiento, impunidad y corrupción de los gobiernos. Incrementan la desigualdad económica y la exclusión social, desencadenando múltiples formas de violencia, sumado el accionar del crimen organizado y la violación de los derechos humanos. El factor violencia es muy fuerte para que una mujer decida irse con los hijos, es una situación así y no tiene alternativa. Muchas de esas personas han sufrido asesinatos directos en familiares, en amigos, hay algunos casos extremadamente fuertes donde han asesinado a toda la familia o a gran parte de la familia y bueno, pues estas personas evidentemente hacen su maleta y se ponen en marcha. Nosotros exigimos justicia y le exigimos al gobierno que dé con el paradero de nuestros desaparecidos. El incremento en la tasa de homicidios en Honduras durante los últimos cinco años es alarmante. Posiciona al país entre los más violentos del mundo Cuando hay estos asuntos de pobreza, de extorsiones, de violencia y con todas las manifestaciones de violencia, se vuelve un derecho la movilización porque es cuestión de vida o muerte. ¿Qué pasa con nuestros gobernantes que no pueden velar por los derechos humanos de nuestra misma gente? Para que el gobierno tome conciencia que hay que hacer algo, que tienen que tomar cartas en esto, que la gente no puede seguir muriendo y que tienen ellos que velar por nuestra gente. El desplazamiento y la migración forzada de la población hondureña continúa en aumento. La violencia generalizada y la violación de los derechos humanos constituyen una crisis humanitaria que no se resuelve con más seguridad y controles de frontera. Los gobiernos deben responder en derecho y los organismos internacionales velar por el cumplimiento de la protección a las y los migrantes.